hola amigos estamos llegando a casas de don antonio bueno ya vais viendo cómo es el puente es un puente medio al pequeño al cubo es casi como 8 puentes sobre el río ayúdala casas de don antonio va a acercarme por ahí para el crono para grabar este pequeño vídeo la vida aquí va a ir leyendo un poquito no tengo tiempo para seguir parar el vídeo y lo vais viendo ahí leyendo nosotros vamos a pasar por encima del puente por ese puente que habéis puente sobre el río ayúdala calzada y perfil y continuar siguiendo nuestra fecha de nuestro camino vamos adelante llevamos ahora mismo 7,5 kilómetros y vamos buscando un sitio donde sortear este arco que hay a la entrada del puente ya vais viendo cómo es el puente puente medieval de piedra estamos nosotros solos y al llegar ahí al fondo dispararemos una foto y continuaremos nosotros vamos a continuar bordeando el jardín el parque este y saliendo hacia la izquierda y bueno amigos eso ha gustado el vídeo pequeño dar un like si quieres un comentario delante y nada hasta otro vídeo del camino a ver qué pon aquí aquí viene puente sobre el río ayúdala y y y y